bienvenidos a mi casa mi nombre es el y ya tengo dos hijos joan que tiene 5 años y mi otro hijo ella el que tiene 9 que es normal y joan pues él nació con una microcefalia y debido a eso a los 10 meses me convulsionó y es epiléptico y tiene una parálisis cerebral la fisiatra me le mandó un caminador tipo entrenador que tocaba bregar a conseguírselo como fuera ya que la salud del niño depende de ese aparato y ojalá con la voluntad de dios algún día podamos conseguirlo para que mi niño pueda caminar solo y gracias a todas las personas que me han colaborado y me están ayudando para poder conseguir este caminador ya que han hecho varias actividades para poder recolectar los fondos porque el aparato es muy costoso y nosotros no contamos con los suficientes recursos para conseguirlo ya se acerca el banquete de solidaridad todos con yo para que por favor nos colaboren comprando el bono ya que con esta actividad y otras actividades podamos recolectar los fondos suficientes para poderle comprar el caminador que tanto necesita el niño y